Estamos enamorados, estamos en una relación, yo creo que todos los hemos sentido, especialmente cuando realmente... La cantante y actriz Lucero, quien actualmente tiene 52 años de edad, se ha caracterizado por ser una mujer que siempre ha estado, manteniendo su vida privada alejada de la prensa. Cada vez que ella quería compartir algo, lo hacía con su propia voz, asegurando que no quería escándalos o información que no era cierta. En cuanto salía algún rumor, ella salía a aclararlo o a negarlo. Lucero se ha enfocado siempre en mantener y cuidar su imagen dentro del mundo del espectáculo. Por eso cada vez que le hablaban de algún galán, ella siempre era muy discreta. Pero ahora después de tantos años se dio a conocer que Lucero mantuvo un romance en el pasado con el conocidísimo Marco Antonio Regil. Ambos han trabajado en el pasado en varias ocasiones, pero absolutamente nadie, ninguno de nosotros llegamos a pensar que ellos fueron novios alguna vez. Esto mismo lo dio a conocer Jorge Carvajal en su programa de YouTube llamado Enshoque. Pero este, por ejemplo, nunca hablaste de Marco Antonio Regil, que fueron novios. Resulta que en una promoción del pasado, Lucero quiso hablar con la prensa para hablar de su música. Y a pesar de que cada reportero tenía pocos minutos con la cantante, Jorge Carvajal inmediatamente le preguntó que por qué no le gustaba hablar de sus romances. Como por arte de magia, Jorge Carvajal sacó a la luz el romance que Lucero tuvo con Marco Antonio Regil. Una pregunta que dejó a Lucero perpleja, pues supuestamente nadie sabía nada de esa relación. Pero fueron novios, ¿verdad? Y me dice, bueno, fue una relación corta. En el programa, Carvajal incluso mencionó que al decirle esta pregunta, la mamá de Lucero, quien estaba presente en las entrevistas, también se quedó muy sorprendida. E incluso se sintió bastante por ese cuestionamiento, diciéndole que mejor cambiara de tema porque eso no importaba. Esto sucedió mucho antes de la historia de Lucero y Manuel Mijares, padre de los hijos de Lucero, de quien hoy está separada. Yo lo que quería era confirmar que se habían sido novios. Y entonces, pues ahí medio me dijo, pero que no te dice, pero que le da vueltas. Por si fuera poco, antes de cortar esta polémica entrevista, Lucero le preguntó al periodista que de dónde había sacado esa información. La mamá de Lucero se encontraba igual de sorprendida, así que le cuestionaron a él quién le había dado esa nota. Yo sigo con mis preguntas y en eso oigo a mamá Lucero. ¡Ya cámbiale! ¿Qué te importa lo de rey? Hoy en día, la también actriz de telenovelas tiene un romance con Michelle Curie, un empresario multimillonario, con quien también Lucero ha tratado de llevar un noviazgo alejado de los reflectores. Lucero, a pesar de los años, simplemente no quiere dar más de qué hablar. Además, Lucero está súper enfocada en su trabajo, el cual ha sido súper exitoso desde hace décadas. Es importante mencionar que de igual manera, a la fecha, Lucero mantiene una muy buena relación cordial con su expareja Manuel Mijares. Ambos se siguen teniendo muchísimo aprecio, incluso en varias ocasiones han compartido escenario y han vuelto a cantar su icónica canción. Muchos de nosotros aún mantenemos la esperanza de que ambos regresen. Lo cierto es que ambos hacen una pareja bellísima. Además, los hijos que tienen en común son extremadamente talentosos. Pero al final de cuentas, Lucero, con o sin Mijares, está feliz de la vida. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.